El fundador y presidente de la empresa de ingeniería IESA, José Luis Manzanares Japón, ha sido homenajeado por su trayectoria profesional. A este acto ha asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha incidido en que uno de los grandes objetivos de su gobierno es promover la colaboración público-privada para generar más empleo, progreso y bienestar. Bueno, pues yo creo que en el mundo de la empresa y en los grandes objetivos que tenemos en Andalucía, la colaboración público-privada es esencial. Es verdad que durante mucho tiempo ha habido muchos matices ideológicos, a veces de que lo privado y lo público tienen que ser antagónicos, tienen que estar como en dos orillas. Bueno, yo no pienso para nada eso. Yo pienso que lo público y lo privado están íntimamente ligados, que tenemos que además explorar, y en Andalucía, de luego, este está siendo uno de mis grandes objetivos, explorar esas vías, aumentar la colaboración público-privada, porque de esa colaboración público-privada no solamente se fortalece las empresas, que son las que generan empleo, generan progreso, generan bienestar, sino que también el sector, todo lo que es el conjunto de la sociedad. En este sentido ha manifestado que las empresas son iniciativas sociales y que gracias a las colaboraciones éstas se fortalecen.